Con la finalidad de dar a conocer el trabajo que realizan cada una de las diferentes especialidades de carabineros de Chile, este jueves 11 de agosto, a contar de las 9 horas, se realizó la Cuarta Feria de Especialidades Policiales Expo Carabineros 2022, actividad que se realizó en la Plaza de Armas de Osorno. Al respecto, el Teniente de la CIA, Francisco Rubilar, explica de qué se trató la Feria de Carabineros y hace una invitación para que los ciudadanos interesados a incorporarse a la institución lo puedan hacer. Bueno, aquí se establecieron y se ubicaron distintos stands con las distintas especialidades que tiene la institución de carabineros de Chile. Pudimos apreciar dentro de ella la sección de investigación de accidentes en el tránsito, la sección de investigaciones policiales que tiene Carabineros, entre otras, como también algunos departamentos que se encargan de las relaciones directas con la comunidad. Dentro de estas, la finalidad siempre fue demostrarle un poquito a la ciudadanía de qué es lo que hacemos como funciones especializadas y también llamar a la gente que quiera postular y que quiera ingresar a la institución, que sea mayor de edad y que tenga los símiles de valores y principios que son los mismos a la institución, que ingrese para formar parte de esta institución que es tan importante y que yo diría primordial en el país, en el crecimiento. Por otro lado, el sargento primero Carlos Martínez de la Tercera Comisaría de Osorno explica de qué se trata su trabajo junto al CANDEMON en el Paso Fronterizo Cardenal Zamoré. La labor que nosotros hacemos con DEMON es detectar el tráfico ilegal de droga en el complejo que da el Zamoré de Osorno. Del CANDEMON es a través de juegos, que significa que el perro anda buscando su juego, su pelotita, pero a la vez anda buscando droga en el complejo que da el Zamoré. La actividad de las especialidades de carabineros concluyó antes de tiempo por la movilización de los conductores de microbuses. Sin embargo, para quienes alcanzaron a asistir, pudieron conocer los STAM de la sección de investigación de accidentes de tránsito, el OS-10 Seguridad Privada, sección montada, escuadra de contingencia operativa, entre otras especialidades de carabineros.